Estamos en Chetumal, Quintana Roo, o sea, no es cualquier lugar, es la capital del estado de Quintana Roo, y es un lugar, lo veníamos platicando en el camino, ¿verdad, don Tomás? Privilegiado, porque se respira una paz y una tranquilidad como en ningún otro rincón de este estado. Y yo estoy muy contento, don Tomás, porque finalmente pudimos realizar este programa de relatos de don Tomás con un servidor Jonathan Estrada, con un personaje, yo diría que es el sobreviviente de los Andes. Es un personaje que... Y eso que no comió carne humana. Y eso que no comió carne humana, pero pues casi, casi, ¿no? Es don Mario Villanueva de Madrid, exgobernador de Quintana Roo, un personaje del que todo mundo habla, y todo mundo seguramente va a hablar, aun cuando él, en un futuro, esperemos que sean muchos años, no se encuentre físicamente en Quintana Roo, en la tierra, en la tierra nuestra. ¿Verdad, don Tomás? Sí. Es un... desde luego es un momento muy especial. Estar con Mario, estar en su casa, estar... ¿Qué significa Mario? Mario... Don Mario significa... es un ícono de la política en el estado de Quintana Roo. Es, sin duda. Es, de los exgobernadores, el único líder de masas. Y es el gobernador que le tocó gestionar la transición del régimen de partido de estado al régimen de partidos. En su sexenio se armó la reforma política más avanzada del país en el estado. Sí, a la mitad. Lo que hoy, lo que hoy vemos, lo que hay, como sea, con competencia y sin competencia, todo empezó con la reforma política de 1996, y... y don Mario es una persona de la que se puede criticar, se puede... Gracias. 12 de marzo, o sea, es... los dan 3, y marzo es el tercer mes del año. Así es. Entonces, don Mario Villanueva, Madrid, muchísimas gracias por recibir a Relatos de Don Tomás, a Cancuncha, en el Contrapunto Noticias, aquí en su casa. Salud. Hombre, agradecidísimo a ustedes por esta deferencia que me... que me hacen. Para mí es un gusto, Jonathan. Don Tomás es un amigo de muchos años, de los supervivientes de nuestras aventuras en la política y en el trabajo político para el desarrollo del estado, y pues tú eres un gran amigo que tienes una... es una experiencia muy importante, pasión de información, que en este caso, en el programa que están realizando, me parece sumamente importante, no porque me entrevisten a mí, sino por la forma que están orientando algo que decía don Tomás. que aquellos que todavía están vivos den su testimonio de lo que hicieron conforme a lo que en su momento vieron y que decían que se tenía que hacer con sus aciertos y sus errores, y eso lo han venido recogiendo y por eso yo felicito esta iniciativa de este programa. Gracias, muchas gracias. Gracias. Pues nosotros podemos pasarnos el día hablando de Mario Villanueva, pero yo quisiera que Mario Villanueva hablara de él mismo, de su gobierno, y creo que la primer pregunta que cabe es ¿de qué se arrepiente Mario Villanueva, como gobernante de Quintana Roo, lo que hizo y lo que dejó de hacer? ¿De qué se arrepiente? Pues bueno, tuve errores, desaciertos. Entonces, arrepentirme en sí, pues no puedo decirle que pude haber hecho más. Estoy en una condición difícil, como saben, por diferencias que tuve con el presidente. Esto me llevó a algo que nunca pensé, a darme cárcel como un castigo inmerecido, porque se ha demostrado mi inocencia claramente, pero... Pero fue un error político lo que lo llevó a donde está. Sí, pero fue un error meditado. O sea, yo decidí cometer ese error. Yo me opuse al presidente, Zedillo, porque de otra manera yo no hubiera logrado hacer muchas cosas. Y es que ahorita las comentamos. Pero quiero llegar al porqué de un posible arrepentimiento. Bueno, sería por el sufrimiento que... Cuando llegué a este lugar, a esta casa, en junio del año pasado, pues después de que me recibieron mis hijos, mi esposa, me quedé, fue cuando comimos huevito con frijol, que luego mi hijo Mario sacó ahí la foto y se volvió viral. Desvelado como soy, después de que mi esposa se fue a dormir a las 12 de la noche, un poco después, subí, abrí la puerta de la recámara y fue un impacto muy fuerte para mí. Ver a mi esposa acostada sola y me vino a la memoria que había vivido sola más de 20 años, luchando por apoyarme, por apoyar a mis hijos y esperándome sola en esta casa. No había nadie más que ella. Y eso me llevó a decir, bueno, ¿por qué lo hice? Pero también cuando yo decidí enfrentarme al presidente, o más no, mandarlo al cuerno, pues yo dije, bueno, es una indisciplina política. Hablas de Ernesto Cedillo, ¿no? Sí, el doctor Ernesto Cedillo, y les puedo decir por qué razón llegué a decir, bueno, si no hago nada, va a estar tranquilo y contento, pero en verdad, vale la pena que yo no haga nada. Cuando yo termine de gobernar, yo me retiro. Yo no quería seguir en esto. Soy una especie, tal vez rara, de político. Dios dice, ya fui gobernador, que sigan su camino otros. Yo me voy a la vida privada a trabajar y me olvido de estar buscando políticos, ¿no? Pero en el ejercicio del poder, por eso venía esa pregunta, porque... Salud. Si algo la gente se pregunta, obviamente la clase política es la más interesada en eso, si algo se pregunta la gente, ¿de qué se arrepiente Mario Villanueva? Porque la historia marca que hubo muchos excesos, ¿no? Y tal vez en alguna ocasión, o varias, Mario Villanueva tuvo que pedir disculpas, ¿no? Bueno, pues yo quisiera que me marcaran todos los excesos, porque no fueron tantos. No. No. Yo tenía un carácter fuerte. Sí. Pero la verdad para mí, era, bueno, parte de mi personalidad, pero una forma de gobierno que pudiera dar resultado. Un gobernante fuerte, para que la población confiara en el gobierno. Sin duda. Porque, bueno, no hablemos del pasado, pero... En la medida que al gobernador se le respeta, el gobernador respeta, y puede haber una comunión entre sociedad y gobierno. Ahora, voy a esto, tal vez debiera arrepentirme de, por mi familia, de que lo que hice provocó toda esta separación de tantos años y tanto sufrimiento, y la pérdida de tanto patrimonio, pero ya está hecho, y tal vez lo volvería a hacer, porque hubieron logros que de otra manera no se tendrían. Y no quiero estar hablando bien de mí, pero les puedo decir cuáles. No, no, pero es parte de, o sea, yo estoy convencido de que Mario Villanueva tuvo muchos aciertos, obviamente, ¿no? Y es un exgobernador que todavía mantiene el cariño de mucha gente a la que benefició. Lo que pasa es que ese juicio sobre mí de tantos, ¿cómo dijiste, perdón? Excesos. Excesos que cometí, pues, creo que es relativo. Ahorita platico algo de lo que me arrepiento. ¿Cómo no? Pero, han dicho que maté gente, yo no maté nunca a nadie, y nunca nadie puede decir... Son mitos, rumores. Nunca puse a seguridad pública en contra de la ciudadanía, o para resolver problemas de gobierno, como lo hiciera Hendrix, que hasta metió a la policía en el Congreso del Estado. No, yo lo resolvía todo directamente en casos de conflicto fuerte. Desde luego que afectaba a algunas personas, pero no puedo arrepentirme de ello porque también era una estrategia. Miren, yo soy el gobernador. Tú estás cometiendo algunos actos que pueden hacer daño o generar la alteración de la paz. Yo personalmente te llamo y te digo, oye, esto, pues, no está bien. Mira, no está bien por esto, esto, convénceme de que está bien y finalmente yo trato de convencer que no está bien y te digo, oye, no puedo apoyarte en esto. Mejor busca otra manera de apoyarte. Y, pues, si la persona era necia, le tenía que decir, bueno, ok, pues entonces nos vamos a pelear tú y yo. Era un diálogo que ya no existe entre gobernante y la clase política, ¿no? Mario Villanueva tenía esa capacidad de mandarte llamar y sentarte y platicar contigo y decirte en lo que no estaba de acuerdo. Sí. No, yo recuerdo con Mario Villanueva que tenía liderazgo. Solo aquellos que tienen liderazgo pueden establecer modelos de comunicación de aquí para allá. El que no es líder pues no, pues simplemente no establece la comunicación y toma su decisión en lo callado. Pero Mario Villanueva, sí, daba la cara, te decía las cosas en la cara y buscaba ese juego. Bueno, de ahí se agarró el propietario de la Colosio, ¿no, Rangel? Pues sí. Te lo grabó y todo. No, eso fue inventado. Fue inventado. Pues claro. ¿Cómo le voy a decir a una persona mis enemigos los he hecho al mar? Algo así dijo. Algo así. Mejor lo he echado al mar y ni se hubiera enterado. Yo mis asuntos los arreglo en el fondo del mar. No, hombre, eso fue inventado. Lo que pasa es que es una historia más larga. De las pocas veces que yo vi a Pedro Joaquín gobernador enojado en serio, fue por ese problema de Rangel Castelazo, de la invasión de un terreno del fondo legal que pertenecía al gobierno del estado y que por amparo él quería que ese terreno se le diera a su esposa Ophelia González Witt porque traía un título de la reforma agraria a nombre de su esposa. No puede haber un título de reforma agraria sobre un fondo legal que es propiedad de un gobierno de un estado, donde sea. Entonces, se traía ese conflicto desde mucho tiempo atrás. Cuando yo llego, pues continuó el conflicto pero le echo ganas en lo jurídico. Pongo gente que lo pelea en serio. Pero teníamos un problema, había un amparo que impedía que el gobierno del estado se metiera en ese lugar. Y teníamos que esperar que caminara el asunto, que lo ganáramos. Se da la invasión, ¿no? Pero, la verdad, yo lo hice. Porque, era, yo me comprometí a reordenar el crecimiento urbano en Sotó, Cancún, Playa del Carmen, incluso un pedazo de Isla Mujeres, Cozumel, Chetumal. Y, pues, ¿qué fue lo que hice? Llamé a los líderes que estaban adentro de la invasión, todo ahí, casi casuchas por todos lados, todo desordenado. y les dije, no puedo hacer nada por ustedes como gobernador, pero ustedes lo pueden hacer por sí mismos. ¿Cómo? Es que ustedes lo van a hacer. Yo me encargo. Van a tener la asesoría para el trazo urbano, trazo de todo lo necesario. Van a ver el dinero para ello, pero no lo va a dar el gobierno, lo van a dar ustedes. Y me busqué la manera de que ellos hicieran todo y fue lo que endiabló, enojó a Rangel Castelazo. Porque uno va a permitir que esos terrenos siguieran olvidados ahí, con la gente desperdigada dentro del monte. Pues yo les dije, háganlo ustedes, van a tener asesoría, yo me encargo y el dinero que se requiera, yo me encargo, pero no va a ser el gobierno del estado. Así yo no violaba el amparo. Y ya estaba invadida el área. Lo que hice fue reordenarla y ampliar la invasión. Y vengan, sí, y vengan todos los que quieran. Ese fue el gran enojo. Entonces, yo le mandé a decir a Rangel que si quería fuera a platicar conmigo. Y fue. Y le dije, usted sabe que está mal, pero bueno, yo no tengo nada que ver en esa invasión. Desde luego que acepto que sí tenía, pero nadie me lo podía probar ni puede probármelo. Pero yo no podía dejar abandonar a esa gente. Claro. Entonces, luego sale la, ¿quieres cerveza? Sí, ahorita. Luego sale ahí la grabación, me acuerdo con Ricardo Rocha, el periodista. Sí, con Ricardo Rocha. yo diciendo en un audio de que mis enemigos los acabo de ponerse en el fondo del mar. Pues, la verdad es que es absurdo. Si checaran, no era mi voz. Era una voz así como tenebrosona. Y además, su voz es muy fácil de imitar. Eso hay que decirlo. Entonces, lo curioso es que, pues, pensemos prácticamente. Pues, si él me estorbaba y así resolvía todo, pues, lo echaba al fondo del mar y me hubieran enterado. O sea, estaba fácil. Nunca hubo un desaparecido en mi gobierno. Los muertos como los que hay ahora en mi gobierno, los puedo contar. Dos en Carlos Amadrazo, dos en la laguna de Nichucté, y no me acuerdo si fue uno o dos en un pozo, una noria, pozo a cielo abierto en Leona Vicario, de, en todo un sexenio. Y, también ahí hice algo para tratar de que se controlara. Yo tenía una estrategia muy difícil para muchos, pero me funcionaba. Un ejemplo. la Secretaría del Transporte de la Croc querían poner un sindicato de taxistas y ya habían incluso mandado a pintar vehículos como taxis. Y yo los paré en seco. La Croc, no voy a dudar de quién estaba atrás porque luego hablamos de él. Pero... Ya lo entrevistamos, por cierto. Me vinieron a ver dos altos dirigentes del Sindicato Nacional del Transporte de la Croc. Les voy a decir el ejemplo de cómo actuaba yo por lo que dicen que era yo autoritario. No, yo dialogaba, pero si no se puede les decía pues órale. Gracias. Pero nunca tuve que afectar a nadie a fondo. Miren, llegan a verme y me dicen tenemos derecho, la ley nos lo permite. Pues tienen razones. La libertad de asociación. Solo que aquí desde que empezó el gobierno con Martínez Ross, ya en el Estado, luego con Pedro Joaquín, Miguel Borges, tenemos acuerdos entre organizaciones. Ustedes tienen tales tipos de transporte, los del PRI tal tipo, en fin. Pero si ustedes entran a un sindicato se va a acabar la paz de Cancún. Claro. Por lo que se dio al final de cuentas, ¿no? Yo les ofrezco otras cosas a cambio. Pídanme otra cosa y se las doy. La verdad no se iban con manos vacías del arreglo. Que era parte de su estilo también, negociaba. Y mira, líderes de ese tiempo que yo fui duro con ellos siguen siendo mis amigos. Pero pues, ¿qué pasó con ellos? Dijeron, no, es que lo vamos a hacer. Dije, miren, estaba yo parado frente a mi escritorio y ellos enfrente en Palacio Gobierno. Miren, ya les dije que no se debe hacer. Pero es que la ley, pues sí, le dije, pero Quintana Roo tiene una forma especial de resolver las cosas. Y ya que mencionan la croc, este, digo, no puedo dejar el tema a un lado, ¿no? ¿Cuál fue el problema con Salvador Ramos? Ahorita voy, nomás te digo cómo actuó a Mario Villanueva. Le dije, bueno, entonces ustedes van a hacerlo. Sí, me dijo. Ok, les dije, les ofrezco dos cosas. aquí está mi mano de amigo y buscamos algo que les pueda satisfacer, pero eso no. Y si ustedes no quieren, pues nos damos en la madre ustedes y yo, como quieran. y el que venía al frente me dijo, de amigo, señor gobernador, se acabó el problema. Eso funcionaba y no llegábamos al conflicto y mantuvimos la paz. Los taxistas también crearon problemas. Un día me hicieron un favor porque ellos manejaban tránsito y Cancún lo tenían todo a su favor y ellos dirigían todo y me hicieron un plantón frente a la Tulum. Dije, ay, me la pusieron fácil. Si lo que necesitaba es una provocación nada más. Le cerré por adelante y por atrás y mandé un policía y un chofer a cada unidad que estaba en el plantón. Vámonos. El policía se llevaba aquel a los separos y el chofer se llevaba el vehículo al corralón. Se llevaron todos y lo mandé a la calaca que sigue siendo mi amigo. No sé ni dónde ande. Luis Cervera. la calaca? No lo sé. Luis Cervera. Él luego platicaba con orgullo que yo no lo pude detener porque ni lo quería detener porque él no estaba ahí enfrente y yo nomás lo mandé a buscar. Díganle que quiero hablar con él para decirle mira, a partir de ahora se respeta a la autoridad. Eso lo busqué siempre, respeto a la autoridad. Entonces, pero él salió por atrás del patio y se peló a Mérida y siempre lo dice hasta burlándose. Conmigo no pudo el gobernador. Pero es mi cuate. ¿Qué pasó? Con quien sí pudiese fue con Salvador Ramos y quiero ser decisivo en ese punto porque... ¿Quién hablamos del tema? Vamos a hablar de muchos temas pero tocó el tema de la croc yo dentro de mi memoria histórica tengo presente que pudo derrocar a un dirigente sindical que era muy poderoso me refiero a Salvador Ramos Bustamantes y después lo intentó también con Isidro Santamán ¿Quién pudo derrocar? ¿Usted? No. Bueno. No me metí. No, yo... Pero ahorita les digo yo lo que sé o sea usted va a contar su verdad histórica y yo cuento lo que sé nada más lo que me han contado y lo que yo de alguna manera viví porque a mí me tocó estar cuando el vikingo cierra la avenida Yaxilán y que dicen que hasta salió por la ventana Virginia Betanzos ¿no? Que era diputada federa No, no es cierto Pero finalmente se derrocó a Salvador Ramos o sea lo quitaron de la croc y a Isidro Santamaría no pudieron Pues es que yo nunca quise quitar a Isidro si eran mis cuates ¿Saben quién era un gran amigo mío? Don Fidel Velaz ¿Cómo no? Yo no sé por qué ese señor me agarró tanto cariño desde que yo era secretario de gobierno con Pedro Joaquín o sí sé los de la CTM le hablaban bien de mí o sea y ese señor ¿Estaba en Nereo en ese entonces? Nereo estuvo creo que después no recuerdo pero yo me entendí con Nereo me entendí con todos ellos y con Santa María yo me llevaba re bien nunca tuve problemas con él nunca ¿No lo metiste a la cárcel? A Santa María no cuando Rafael Larilara era presidente municipal entraron a la cárcel Isidro Santamaría y Pedro Reyes que era regidor Pedro Reyes yo no los metí y usted era gobernador no los metí a la cárcel ellos traían sus propios problemas igual que Salvador yo no necesitaba meterlos a la cárcel si me llevaba bien con ellos bueno es que ellos ellos lo dijeron en su momento que era una cuestión política y que Mario Villanueva iba a decir que los estaban fregando a Santa María no hombre digo de veras para mí es nuevo lo que comentó sí Pedro Reyes Pedro Reyes y Isidro Santamaría fueron encarcelados durante el trienio de Rafael Lara y Lara todavía era usted gobernador no pues claro que sí fue el segundo el segundo alcalde de Cancún el segundo trienio mío yo no recuerdo pero lo que sí recuerdo bien que yo no tuve que ver un asunto de computación porque ellos vendían computador ellos traían sus propios problemas igual que Salvador sí no 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 en verdad no lo necesitaba el único caso que yo sí yo encarcelé personas y del que sí me arrepiento es haber encarcelado a Arturo Contreras a este Fernando Vargas Jorge Rodríguez Carrillo Jorge Rodríguez pero ese ese asunto iba más allá había de hecho una lucha de poder y un intento de encarcelarme a mí cuando yo era senador este es una historia más larga por el tema de Cancún ¿no? en parte sí es que yo Arturo Contreras fue su su interino sí cuando usted era presidente municipal de Cancún y se va como candidato a senador y llega a ser senador se queda Arturo Contreras sí así es y por ahí había cuestiones de que no había ni un conflicto no había conflicto no yo la verdad recibí aprecié el sentirle a los cancúnenses y cuando yo veo que pues no hay otra y digo no hay otra porque yo no quería ser senador pero Colosio se empeñó en ello y es otra historia entonces puedo platicar como fue por lo que les digo que traigo demasiado que contar para 20 programas sí ¿qué es lo que pasa? entonces pues el cabildo entra en sesión y pues yo era presidente municipal del PRI mi jefe era el gobernador Miguel Borges ¿cómo no? entonces yo dije pues lo ideal es promover un cancúnense a los chetumareños ya no nos quieren en Cancún eso es lo que yo pensaba entonces hablé con el cabildo querían a Rafa Lara entonces me vengo en el avión el gobierno me tenía prestado un avión gobierno del estado un bimotor me vengo en él a ver al gobernador y le digo al gobernador Borges mira lo que quiere el cabildo y pues lo que quiere la gente cancún es un cancúnense y pues la cuestión es Rafa Lara la propuesta y me dijo no Barturo Contreras pero mira le dije le di mis puntos de vista y me dijo Barturo Contreras ok yo era el hacedor tenía el cabildo en sesión permanente con la disposición que no se salieran de la sala de cabildos yo voy y regreso y les traigo la solución me acuerdo mucho porque fue memorable voy a medianoche de regreso en el avión y aquí rumbo por Calderitas se vino una tormenta que yo pensé que se caía el condenado avión hasta dije para qué carambas vine pero bueno llegué a Cancún y fue un cohete convencerlos pero ahora la disposición del gobernador era el estilo de gobierno y finalmente los regidores me aceptaron que fuera Contreras claro ya tomó posesión y demás y lo le dije Arturo le dije Arturo lo conozco desde niño más tiempos era es más joven que yo era Arturito el actual secretario de gobierno por cierto sí un gran amigo mío pero le dije mira Arturo me voy de senador porque de candidato voy a ser senador y dice que eso me da la oportunidad de ser aspirante al gobierno del estado pero tú al llegar aquí automáticamente eres aspirante al gobierno del estado hagamos un trato vamos a jalar juntos tú me cuidas yo te cuido el que le vaya bien pues apoya al otro ese es mi estilo a pesar de que soy duro y eso lo reconoce y pues así fue no y muy muy inteligente no o sea porque das la pauta a que se te unan y el que no se quiere unir pues pero es que además mira Jonathan es absurdo pensar yo quiero ser gobernador y lo puedo ser no en nuestro sistema no era así igual que ahorita con Morena nuestro sistema era el presidente decide yo ni conocía al presidente pero era muy amigo del cuñado ¿quién? de Luis Llanes de la Barrera no tampoco tampoco no es que es una historia que me han inventado mucho por eso le pregunto porque son cosas que se dicen no pero además tiene la oportunidad de decir si sí o si no ¿verdad? no para eso son esos programas precisamente yo tuve buena relación con ellos desde con el doctor Borges que me invitó cuando íbamos al informe de Salinas me invitó alguna vez a casa de Luis Llanes y Adriana la hermana la hermana de Carlos Salinas y sí me estoy saliendo un poco pero ellos ya que llevo al gobierno me buscan llevamos buena relación pero quiero dejar claro todas las inversiones que hizo Luis Llanes en Cancún fraccionamientos abandonados ustedes tal vez lo recuerden yo no tuve nada que ver eso fue anterior a mi gobierno no fue en su gobierno como presidente municipal de Cancún ni siquiera como presidente municipal yo no tuve nada que ver en eso ok y llego a gobernador y yo recibo de un recado de un amigo que me dice de parte el presidente Salinas nada con Luis Llanes de la barrera nada y con mayor razón pero todos los fraccionamientos y la plaza ya estaban hechos desde antes sí porque digo yo históricamente me enteré y de hecho lo llegué a publicar en los inicios de Contrapunto precisamente hace el 8 de abril cumplimos 20 años cuando empecé con la revista llegué a publicar hice una publicación sobre la región 90 91 la 91 cuando vienen las demandas Mario Villanueva era presidente municipal Joaquín Henry era procurador de justicia del estado y la gente que iba a poner su denuncia a la procuraduría no los dejaban los mandaban a la Profeco por un asunto de fraude que sí tenía que ser obviamente en la procuraduría y entonces bueno de ahí surge la idea o mejor dicho el rumor de que el favor que le hacen a Luis Llanes de la barrera fue lo que sí pica bastante fue lo que le dio la pauta a padrinarlos a usted y a Henry para que uno sea diputado federal y el otro senador no tuvieron absolutamente nada que ver no y el presidente no quería que su cuñado se metiera en más negocios porque lo había metido en un problema muy serio yo solo tuve un hacedor de mi camino político que se llamó Luis Donaldo Colón a él le debo haber sido presidente municipal en Cancún a él le debo haber sido senador y a él le debo haber sido gobernador aunque yo no conocía al presidente Salinas más que como senador en algún acto que salud va salud a ser presidente pero no tenía ninguna relación y dicen que por eso también tenía cierto celo Ernesto Zedillo ¿no? porque usted era colosista eso es totalmente cierto y les puedo contar la historia me acuerdo un día tenía yo mi despacho de la foto colosia era mi amigo le debía todo eso él me echó el ojo y dijo este lo quiero digo interpretado de mi manera y él condujo mi camino entonces me acuerdo una vez llegaron unas gentes del doctor Zedillo y vieron la foto vieron Mario baja eso presidente no puede ver eso quítalo haciendo un paréntesis en la campaña de Colosio el coordinador general era Zedillo me manda él su gente que viene a organizar la gira de Colosio en Quintana Roo y pues para pronto hacemos todo el plan y demás a los dos días llega otra gente directa a Colosio y dice manda la chingada todo eso la coges con nosotros a Colosio digo a Zedillo lo tenían así a un lado ahí la personalidad de Zedillo es lo que resulta interesante que por qué este hombre actuaba con tanto rencor y maldad porque lo que yo hice pues no es para tanto o cuando menos no es para tanta cárcel para todo el castigo que quieran pero no así pero no solo fui yo hace unos días vino un amigo que venía con Palazuelos que es mi amigo que por cierto me decían usted anda con Palazuelos cuando salió la foto le decía no es así pero bueno me traía un saludo Rubén Figueroa Rubén era así con Zedillo y Zedillo lo truena como gobernador de arma en el caso Aguas Blancas en Guerrero como Silvia Hernández y Rubén era de Colosio Silvia Hernández era colosista secretaria de turismo el día que la corren ni siquiera le dijeron nada solo llegó este como se llama Villarreal que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México en el DF llegó con una persona y le dijeron con permiso a su casa que era había igual pasó con con Robledo el papá del actual director del INSS lo de José Robledo de José Robledo lo bajó del caballo siendo gobernador de Oaxaca era una cuestión yo digo muy difícil tengo una historia sobre su personalidad entre muchas otras a los pocos días de que está de presidente Zedillo este decidimos hacer una reunión con él oiganme nada más los gobernadores cercanos a él y pues ahí vamos nos reunimos en casa de Rubén Figueroa en la Ciudad de México y éramos creo que 12 o 13 creo que éramos y bueno y unos días antes habían detenido a a el hermano de Salinas a Raúl Salinas entonces pues estábamos con la inquietud de por qué qué pasó y le acordamos que Rubén le preguntara ya llega Zedillo estamos en la mesa en forma de U aquí está Zedillo aquí Rubén y Rubén dice señor presidente ya señor presidente porque antes nos hablábamos de tú con él ahora ya no le dice los pues todos sus amigos y yo queremos saber algo qué fue lo que pasó con Raúl Salinas fue automático lo siguiente es hijo de la chingada ahí lo voy a dejar y lo voy a enjuiciar y nos quedamos cuadrados claro porque que le tocaba al presidente era decir fue detenido está bajo investigación como darle un pinchazo con una aguja y eso traía un mendigo odio contra Raúl ahí lo mostró en sus rostros y en la forma en que se comportó y que se le olvidó de las formas era decir lo detuvieron lo andan investigando no sé vamos a ver qué pasa si me explico cómo no pero traía un conflicto no sé si lo estoy perdiendo no vamos perfecto mejor guíenme vamos perfecto yo quiero contextualizar lo que Mario Villanueva nos está contando en qué contexto se está dando este juego político 1989 se cae la unión soviética el mundo se vuelve unipolar 1990 se genera el consenso de Washington y deciden los poderes de la tierra a partir de hoy los mercados mandan la política baja los estados dejan de tener el poder que tenían en ese escenario nosotros teníamos un doble choque estábamos tratando de superar la fase de partido de estado para entrar al régimen de partidos y teníamos encima encima el consenso de Washington que estaba obligando a todos los estados nacionales a poner todo en manos de los empresarios en ese escenario en ese escenario nos desenvolvíamos todos los políticos y se desenvolvía Mario Villanueva como gobernador del estado en ese escenario para entender para entender cuál era la posición del entonces presidente de la república Ernesto Cerillo y cómo se fue armando esa contradicción como un gobernador del estado yo nada más quiero decir que Ernesto Cerillo ahora es un alto funcionario de una que le va muy bien ferroviaria no le va súper bien mire yo es normal, yo dirigía a la oposición y el gobernador era del PRI pero éramos capaces de sentarnos yo creo que aquí vale la pena platicar sobre ahora que está hablando de sentarse se sentaban y dialogaban y acordaban ¿cómo se hizo esa reforma histórica donde Quintana Roo fue pionero en eso? ya no recuerdo mucho lo importante era abrir el espacio a mí me tocan dos etapas, llamémosle así el gobierno de la república el gobierno federal quiere bajo ese partido de estado y de control absoluto del poder quiere en un momento promover la oposición estoy hablando del gobierno de Pedro Joaquín siendo yo secretario del gobierno ¿cómo no? entonces se está buscando que los partidos sobre todo de izquierda tengan presencia entonces a mí el gobernador me instruye para que yo busque la forma de que tengan presencia como fue ya para que les platico ahorita pero empezó este este avance muy relativo cuando yo llego pues necesariamente tenemos que este buscar que se fortalezca la oposición el partido de estado está dejando de tener sentido porque la sociedad porque la sociedad estaba cautiva no sé si usted es de acuerdo y busco que haya una mejor participación de la de la oposición si tú esto me generó también algunos problemas con el entonces muchos problemas porque él se estaba oponiendo eso pica bastante eso pica mucho él quería que el PAN el partido opción nacional llevara la batuta y al final lo logró con Pox a mí recuerdo por ejemplo que me dicen el secretario de gobernación Chaufet en ese momento que yo resuelva un asunto y que lo trate con Nati que era el subsecretario de gobernación luego gobernador mira justamente lo estoy encontrando ahora lo de Salvador Ramos documentos perdón que me salga documentos Salvador Ramos Bustamante retiró una denuncia contra el gobernador de Quintana Roo junio de 95 y aquí donde viene luego entro a esto aquí me dice estimado gobernador Juárez Blancas le informo que por acuerdo el consejo nacional ordinario etc el caso del señor Salvador Ramos Bustamante aprobándose su expulsión de la croc yo fui yo y les voy a decir por qué fue fue Juárez Blancas es que Salvador decidió tumbar a Juárez Blancas si algo nos platicó verdad y no tenía el poder para él y si nos enfrentamos de algún modo porque yo le dije quieres pelearte con él hazlo pero no metas ni los sindicatos ni los la actividad turista que es cuando él se pasa al PRD cuando él sale de la croc se pasa al PRD cierto él dijo en una entrevista con Tomás que le mandaste a a Jorge Polanco para hacerlo candidato por el PRD a la gubernatura yo a Polanco no eso no dijo te acuerdas no no es al contrario esto es una historia miren una cosa quiero dejar claro y aquí que lo oigan los que van a ver me pueden acusarle lo que quieran pero acudo a mi derecho de réplica con gusto para aclarar todo lo que sea no de ustedes no no una inquietud sobre mí aquí la aclaramos porque así fue siempre yo no voy a decir que estuve bien cuando estuve mal decía fue un enorme error haber encarcelado a otro Fernando Vargas Rodríguez Carrillo Luis Contreras y hasta el Chela Ayuso no no el Chela Ayuso no 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 ahorita les digo por qué pero no lo encarcelé realmente lo metí ahí para ordenarlo ahorita les digo no 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 ese sí lo ordené pero no fue cárcel fue que durmiera ahí para que no anduviera de abusión ahorita les digo no hay agua en las regiones contrato pipas y a repartir agua y de pronto me dicen que el Chela llevó una pipa ahí traían el conflicto la gente Magali que mi gran amiga que quiero mucho este Yolanda Yolanda de la U Elizabeth López Melo era el conflicto permanente entonces este se lleva una pipa nomás para los colonos y dicen para los FUC frente único de colonos de Magali entonces dije no pues así no no son las cosas agarran a ese cabrón les dije y me lo meten ahí a dormir en los separos sí fue cuando Magali pela le se fue hasta México a ver a Carlos Rojas no había necesidad tal vez muy brusco de mi parte pero yo quería que entendieran que había autoridad y la autoridad estaba distribuyendo el agua y no se valía que agarraran su pipa como propiedad ¿sí me explico? ¿cómo no? Cancún no estaba tan facilito pero lo puse en orden ni está todavía y la gente bueno en mis tiempos la gente nunca supo de muchas cosas un día me habla el capitán que Alberto Borneo creo que era él el director de seguridad pública yo gobernador porque yo tenía dada la orden que cuando había un problema me hablen directamente yo lo quería resolver porque luego lo encargas y ahorita les platico qué me pasó en Tulum me habla el capitán Borneo y me dice señor aquí está Salvador Ramos con unas 200 gente al entrar a la Cuculcán que se van a manifestar sobre la Cuculcán y le dije y no les ha dicho que no se puede y ya le dije pero él insiste y no es que no se pueda a uno se puede manifestar no le es su gana nada más que desde el presidente municipal hice un acuerdo manifiestense donde quieran en mi casa pero no toquen la zona turística que es la que genera recursos de esa vivimos la imagen que vamos a dar y es una sola condenada calle la Cuculcán cinco que vayan en medio de la calle o se acabó el tránsito y eran 200 y entonces me dice el capitán ya les dije pero él dice insiste pásenmelo le pasó el teléfono y le dije oye Chava así le decía yo mírale sabes que tenemos un acuerdo sí gobernador pero en este caso no vale ella estaba en su conflicto con Juárez Blanca me dice y hoy lo vamos a hacer vamos a manifestarnos sobre la Cuculcán toda la zona hotelera Chava tenemos un acuerdo mira hagamos un trato yo no puedo ir ahorita te estoy mandando el avión del gobierno vienes para acá si es cosa del gobierno te prometo que lo resolvamos gobierno del estado si es federal te prometo que voy contigo donde sea y buscamos solución a cualquier puerta federal no que mira que no sé chavales llegó un momento ya no había diario y si le dije mira Chava ok tú no quieres entenderle en este momento le dije le voy a dar instrucciones al capitán Borno para que te detengan a ti a Isidoro a Beatriz a Javier Sánchez los años y a los demás les pongan una chinga que entiendan que hay cosas que tienen que reconocer y aceptar devuelve su teléfono al capitán Borno ¿qué pasó Capi? me dice ya se están retirando oye ese era mi estilo claro que soy acusado de de duro de duro pero pues oye si tenemos un acuerdo ¿por qué lo rompemos? claro ahora ahí cuando era yo presidente municipal vino aquello de tranquilidad viene de tranca una vez estoy empezando de presidente al otro día o en esos días el frente un frente único de colonos frente a mi despacho en la presidencia municipal en el segundo piso del despacho sí, cómo no Mario 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 que baje que baje que baje y dale y dale pues ahí va Mario baja ¿qué pasó? ¿qué quiere? no, que queremos esto y eso está bueno al otro día llega la UCI Mario Mario y al otro día llega mi comadre López Melo Mario no, este Asicro Asincro Asincro no, Fesoc No, Fesoc era de Asincro es de Isabel López Melo Asincro, sí y lo confundí con Susicro pero Susicro es de Mildred Ávila entonces los mandé a llamar a todos los líderes en la sala de cabizos y les dije oigan estoy dispuesto a atenderlos a escucharlos pues déjenme trabajar y como tranquilidad viene de la palabra tranca el que no el que no se alinee pues la tranca voy a usar y ja 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 la risa de todos y hasta ahí quedó pero nunca fue una amenaza en otro sentido y pasó a la leyenda urbana claro claro sí porque eso tiene la voz de los políticos a veces a veces los políticos decimos cosas de anécdota pero eso crece y va a la leyenda urbana ah como que la tranquilidad viene de tranca sí eso es eso es algo común claro y los que han sido gobernadores lo saben y ahí el conflicto con con la comunicación es muy fuerte pero yo quiero aquí hacer un una aclaración con Mario Villanueva a veces era difícil tratar porque daba la cara o sea no ahí si no no hay que decir que no hay que dar la cara hay que dar la cara un día me hablan y me dicen oye es el gobernador que hablar contigo y pues este pues vamos a hacer la reforma política pero ya nosotros en el PRD ya teníamos y y se lo comento al gobernador me dice nos vemos en el 3 María hasta el día y ahí van todos conocidos también como Sergio Spitz sí y ahí van todos los presidentes de los partidos y ahí se decidió porque desde luego algunos en favor de Mario Villanueva otros no en favor pero nadie se atrevía a decirle que no sí pero no para tanto también agarra y les dice ahí está esta es la única propuesta que hay leanla vamos a la reforma y claro uno aprende lo que es la reforma el primero el acuerdo político y ningún dirigente se opuso no 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 todos disfrutaron el desayuno tampoco tampoco tenían elementos de fondo claro y entonces sucede que era un primer acercamiento de consenso claro después viene porque los asesores del gobernador Villanueva empiezan a ver puntitos negros puntitos rojos pero lo que se trataba era de llevar al estado del régimen de partido de estado al régimen de partidos y de esa reforma surge el primer diputado de oposición que gana en Quintana Roo claro entonces fue el PRD el que mete la iniciativa que pues es reformada después por claro en el juego pero el ganó fue el PAN el PAN mete diputados pues sí en mi modo pero ya habíamos transitado al régimen de partidos claro sí es cierto teníamos un un gobernador de carácter fuerte sí pero era un gobernador que actuaba políticamente cada segundo y eso se dejó después cuando empiezan los líderes los dirigentes gerenciales los dirigentes gerenciales no tienen por qué pensar ni actuar políticamente ahora estamos regresando a la política no no iba a decir que como dije pues también me aclaran esto no lo preparé les conté yo no sabía que tú me ibas a preguntarle a esto lo que pasa es que estoy revisando documentos de tantos años vean y se suben ahí al cuarto tengo un montón y lo vi dije lo voy a guardar para pues alguien lo querrá conocer en la historia claro porque y ahorita me acordé porque preguntaste que lo tengo ahí en una mesa donde voy guardando documentos de la franja de la franja ejidal de Isla Mujeres esta de la Colosio de cuando estuvimos un grupo de jóvenes luchando por la transformación del territorio de Estado muchas cosas que tal vez son historia para alguien pero volviendo al caso sí yo era duro pero tampoco abusé del poder nunca el que lo diga pues que me lo diga en la cara claro Tulum vamos a este es un ejemplo para que vean que no era todo lo que dicen consigo dinero para una secundaria federal tenían una telesecundaria y entonces mando al profesor Alfredo Díaz Secretario de Educación a que arregle la primera piedra para luego y hoy la ponemos yo estaba muy contento porque me dieron la lana para esa secundaria Tulum estaba pues todo rezagado y que que pasa que ese día en la noche queman tres patrullas la población y asaltan la delegación municipal y se hizo un argüen de los mismos para allá voy entonces dije me lleva mando a averiguar y supe quien había dirigido todos los maestros de la telesecundaria mandé el avión a la pista ahí de Tulum y les dije van y de buena manera le dicen a fulanas fulanos sultanas que el gobernador los invita a platicar y pues vinieron en friega los tuve a un lado del despacho en una salita que había tal vez la recuerdes Tomás y ahí estuvieron un rato mientras yo trataba otras cosas y dijeron bueno para que se enfríen también entonces luego ya los hago pasar y les digo ustedes han cometido un delito enorme daños al estado y de aquí van a la procuraduría y de ahí al Ceres que no se llama Ceres a la cárcel porque ustedes crearon el problema de alborotar a la población quemaron tres patrullas casi queman la delegación municipal que es increíble y todo porque no quieren la secundaria federal pero estaban con su carita así y ya sé por qué no la quieren ya lo averigüé resulta que ustedes no la quieren porque piensan que al haber secundaria federal se cierra la telesecundaria y pierden su chamba les dije es que no usaron el cerebro no preguntaron ustedes quieren que haya secundaria federal y telesecundaria por las dobles cuál es el problema para mí segundo cuántos maestros hay en Tulum para manejar una secundaria federal los primeros son ustedes le dije no hay hay que traerlos de otro lado qué quiere decir que ustedes van a ser quienes dirijan la secundaria federal pero les ganó allá algo que les vino a la cabeza hoy los voy a tener que enjuiciar y a ver dónde sacan para pagar todas las patrullas pero no podían casi se podrían meter debajo del escritorio y entonces me solté riendo y les dije no se preocupen aquí no ha pasado nada siempre y cuando entiendan por qué no me lo plantearon qué les costaba decir señor nos preocupa que cierran la telesecundaria pues sigan pues sigan con ella no nos costaba trabajo porque ni el gobierno no estaba la pagada claro que estén las dos nos preocupa que vaya a haber otra escuela pues ustedes manejenla pues eran los maestros de toda la vida en Tulum ni modo que yo lleve de otro lado para ponerla ahí les dije no les voy a cobrar las patrullas les dije pero una más que hagan y van para el bote y no los saco de ahí les dije ya quedaron tranquilos y les dije bueno miren ya entendieron están las dos ustedes organícenme los maestros que van a trabajar en la secundaria federal el gobierno del estado solo la va a construir claro no salieron contentos sí 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 gobernador y todo bueno ponemos mañana la primera piedra claro que sí los mandé en el avión de nuevo al otro día temprano fui y la fila de niños con banderitas y demás y quien echó el discurso bienvenida fue el principal agitador no los reprimí ese se llama operación política hay otra que les voy a contar para que vean que no era como muchos dicen un domingo creo que yo estaba aquí y mi esposa tuvo que viajar a Cancún con mi hija Marisa y me esperaba en la casa para pues para que pasáramos el domingo juntos voy aterrizando en el aeropuerto de Cancún y me hable Efraín Ortigui el Haddaki secretario de seguridad pública señor estoy yendo con el equipo antimotines me dicen y otros elementos a Saban y que vas a hacer a Saban a ponerlos en órdenes le dije tú tu antimotines y todos los que lleven lo único que van a hacer es crearme un problema mayor era el tercer día en que Saban Saban es la cabecera municipal no municipal perdón de delegación de delegación sí a donde confluyen todas las poblaciones eran 21 pueblos y no me olvido se habían juntado todos ahí los representantes y demás desde el viernes en la mañana y estaban tomando su tequila no tequila cheva no no ellos tomaban tatich ah tatich ron tatich ese campechano es aguardiente no sí aguardiente de caña de siete pero la botella pero rico además pero entonces le digo mire Efraín devuélvete con toda tu gente nada más déjame un pelotoncito en Morelos para que la población en la cabecera municipal para que sientan que está el gobierno presente y qué voy a hacer ese no hace nada le dije yo lo voy a resolver mandé traer el avión caravan uno así un papalote que volaba bajito despacio y entonces ahí me voy le hablé a mi esposa sabes que Prieta no puedo ir a verte tengo un problema volamos hacia Santa Rosa Santa Rosa en Yucatán había una pista al querer bajar ahí estaba toda obstruida por los militares que le habían hecho zanjas y piedras y demás vamos a Carrillo vamos a Carrillo y lo mismo en Carrillo Puerto la pista estaba toda obstruida y qué hacemos vamos a Chetumal desde el avión pido el autobús y ya llego al hangar de gobierno en Chetumal ya tengo el autobús vámonos para arriba solo venía el chofer un edecán y yo y atrás venía una patrulla con dos elementos que iban porque en el camino había algún desperfecto lo que sea o abrir paso en determinado momento no no era necesario no porque vas en la carretera no no hay quien no iban atrás ellos ok no el autobús iba adelante llegamos a medianoche al si conocen es la carretera que une la de Carrillo Valladolid con la de Cancún pero en unos kilómetros adelante está la desviación a Sabán son como dos kilómetros cuando llegamos al cruce le dije a los patrulleros ustedes se quedan aquí no entran no vayan a entrar entonces vámonos y entra el autobús estamos entrando al pueblo y está pero hasta el gorro de gente y le digo al chofer vete despacito no vayas a atropellar a alguien que complicamos más vete pegando despacito despacito ya que se pegó ya ven que es una plaza como la de los poblados mayas una plaza central con su parquecito entonces ya le dije al chofer y al edecano pase lo que pase ustedes no bajan y abrí la puerta bajo y se amontona la gente gobernador gobernador y entonces uno traía su botella y le dije hey 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 un momento le dije espérate le dije gobernador le agarré la botella espérate vengo de muy lejos le digo y deje emparejarnos le agarré y le eché un trago a la botella tómalo que suba tenían una empalizada ahí en pur palio de monte tal vez de unos 4 metros y que suba y que suba y a mí uno de ellos que yo conocí le dije ven para acá tú vas a ser mi intérprete pero vas a decir exactamente lo que yo te pida si no te las ves conmigo lo que yo diga no me lo cambies le dije sí señor ahí vamos para arriba llego arriba y el griterío me quería anortar va a supleo en ese momento le dije ¿saben cuántas horas tengo? que vengo viajando para verles y el de la botella estaba a un lado pues vamos emparejándonos le quité la botella salud primero un trago luego hablamos estar un callado salud les dije le rompiste el esquema completamente lo entendí con ellos tenían razón porque un delegado de Sede Sol que era federal les dijo que les iban a dar un apoyo y un dinero y era mentira y al maya que está tan fregado no le digas te voy a ver esto y luego le dices no es cierto porque pues casi casi lo ofrendes gente muy amolada a los mayas gente que vive en la miseria total para no hacerla larga luego me bajé jale a los líderes vénganse para acá ah antes de eso les dije miren yo sé que ustedes fueron engañados y cuando menos los quiero ayudar con algo pero le ponen vamos a arreglarlo de esta manera yo les voy a apoyar el gobierno les va a apoyar el del estado porque aquel señor de Sede Sol les engañó pero se me van a sus casas a sus pueblos y que se queden sus representantes como la ven y va a haber apoyo sí, sí, sí bajé y se quedaron los los este líderes y entonces le eché cuentas al asunto y le hablé a Chejín era de madrugada era el secretario de finanzas era el secretario de finanzas y dije Pepe ¿cuánto tenemos allá en efectivo en casa? pues señor tenemos como tanto y no hay más no les dije necesito tanto mira ahorita vete a casa de Pantifara de Norman Angulo de Fulano Sultano empresarios o sea señores de madrugada sí les dije ve y tócales y diles que el gobernador les pide su ayuda que te den el dinero que tengan a la mano en efectivo y que tempranito se los están devolviendo y me reúnen la cantidad creo que eran como 3 millones la verdad no me acuerdo y te vienes para aquí te quiero temprano aquí y tú vas a pagar con una lista que te voy a dar vamos a apoyar a esta gente señor mire si no puedes pongo otro dime no puedo y pongo otro que lo resuelva esa era un estilacho tan que no les gustaba no 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 lo hago señor digo es que yo les tenía dicho a mis subordinados yo no quiero volver a un lugar donde me vayan a reclamar algo que me pidieron y ustedes no resolvieron y se me decía puedes pues puedo no puedo puedes o no puedes si no pues dime y lo hace otro se acabó el problema resolví el problema se evitó que tomaran la carretera ya la iban a tomar tanto esa como la de entrada de Valladolid el problema era que necesitaban dinero o que no se les había pagado algo que no se les había pagado y entonces lo resolví pero imagínate que dejo ir a la policía para tranquilizar no ahí si va a ser la interpretación de que tranquilidad viene de tranca nunca lo hice con la policía cuando en Cantunilquín secuestran a los de la CFE que van a leer los medidores se me endiabla el director general no el director general Rodolfo Gasca Neri de la CFE oye que como pasó te pido que mandes a la policía y los liberen le dije no es que no es así es que dicen que tú les debes les debían porque donde pasa la línea alta tensión nunca les pagaron derecho de vida y me dice pues si eso es obra federal ¿por qué tenemos que pagar? porque la ley lo dice pues voy a pedir que vaya el ejército le dije no aquí el ejército solo entra si yo no puedo entonces le habló a la a la Procuraduría General de la República mandaron unos judiciales federales y pélan los secuestran también ay yo divertido saludita entonces me dijo tú estás con ellos no es que esté con ellos es que es su estilo es su estilo entrar en un tema político también no es en vivo es en vivo México Nuevo usted formó México Nuevo en Quintana Roo y de ahí salieron muchos políticos incluso uno de ellos ya fue gobernador y era un proyecto de Colosio no y Gustavo Ortega también bueno él fue el precursor en Cozumel no era como su cachorro así lo consideraban nos gustaba un gran amigo yo lo que hice yo del nombre no me acuerdo yo no lo hice de verdad México Nuevo bueno yo lo que hice es convocar jóvenes y decirles miren pero si era el proyecto de Colosio no no digo porque México Nuevo por eso México Nuevo Miguel Ramos me lo dijo me lo han dicho varios pero yo no lo maneje así no porque estuvo incluso este Enrique Alcocer que fue su cachorro también en Cancún yo lo que quería y no estaba porque pues Colosio o ya no estaba lo que yo quería era apoyar a los jóvenes un día dije es que me gustan los muchachitos y se me quedaron viendo así y las muchachitas y les voy a decir ¿por qué? yo lo que quería es formar una clase no necesariamente clase política convocar a jóvenes que tuvieran aspiraciones políticas administrativas empresariales y les dije vamos poniéndonos de acuerdo yo les ayudo pero vamos a tratar de que ustedes se supieren o sea no fue un proyecto sexenal no porque yo recuerdo cuando entrevistamos a Miguel Ramón Miguel Ramón dijo que era un proyecto de Luis Maldo Colosio y que usted este proyectó para precisamente para que no fuera lo que lo que vendía después con Colosio ¿no? no porque Colosio si me acuerdo del nombre ya recuerdo yo no estaba tomando el proyecto porque pues por respeto a Colosio él estaba planteando un proyecto que para mí era distinto yo lo que quería era ayudar a los jóvenes para formar una clase dirigente en las diversas actividades entonces y si en ese sentido pues de ahí salió Félix González dicen que no me salió muy bien hecho pero pues creo que es su mejor alumno oiga espérate Carlos Hernández Carlos Hernández Miguel Ramón Enrique Alcocer ¿cómo cómo le hizo con Carlos Hernández porque Carlos Hernández cuando no lo hace presidente municipal y le levantan la mano para ser candidato del PAN usted lo baja del caballo tú eres priista y lo era la salida de la entrada de Hendrix es correcto yo con Hendrix lo único que hice fue apoyarlo para que llegara gobernador y ahorita les voy a decir lo del PRD a ver si me lo recuerda don Tomás y no le pedí un solo cargo para nadie para nadie solo le dije estos y le junté a todos los líderes te van a hacer gobernador van a hacer que ganes la elección tú te arreglarás con ellos si les quieres dar algo no les quieres dar es tu problema yo tengo otros problemas yo sabía que iba a la carro pero había el problema en Cozumel de Carlos Hernández con Félix Carlos Hernández dijo ¿soy presidente municipal o me voy a la carro? a al PAN perdón y entonces yo viajo a Cozumel exclusivamente para ese problema me reúno con Carlos Hernández y lo convenzo de que sea diputado por el PRI eso fue todo lo convencí porque siempre tuvo la confianza conmigo él aceptó entonces que Félix fuera el candidato a presidente municipal que era la propuesta de Gendres mi labor fue ir a Cozumel a convencer a Carlos pero que chistoso don Tomás según tengo referencia Gustavo Ortega no quería ser diputado quería ser presidente municipal porque él fue el que impulsó a México Nuevo en Cozumel lo hacen diputado y al poco tiempo el secretario particular de Mario Villanueva que era Carlos Hernández convence a Gustavo Ortega de que sea su secretario de turismo que renuncie prácticamente a la diputación sea así que pida licencia porque obviamente el congreso necesitaba ser operado de otra manera y Gustavo no iba a participar de esa operación y después le toca a Carlos Hernández esa jugada el tener que ceder yo estoy hablando de cuando Félix fue el candidato presidente sí, sí, sí por eso por eso me refiero lo que yo estoy diciendo es como las ironías de la política primero le tocó a Carlos y después le tocó al mismo primero le tocó a Gustavo operado por Carlos y después le tocó a Carlos vivir la misma situación de Gustavo sí es chistoso no es irónico pero eso es política pero eso es política y eso solo lo entienden los políticos un gerente no tiene por qué entenderlo no, no es que son cosas distintas la política requiere que se tenga sensibilidad yo no voy a hablar bien de mí para mí qué es la política muy sencillo entender a la gente para entenderte con ellos comunicarte con la gente les puedo dar ejemplos por ahí uno de ellos yo iba a la zona maya desde campaña y pues me ponen en primera fila a los dignatarios mayas y todos están así como a la tercera vez digo pues estos ni me pelan en el camino le digo a Sebastián Estrella Paul en el autobús oye yo les quiero decir en maya lo siguiente tú dime cómo se dice y lo voy a ir escribiendo cómo se dice para después decirlo y en el camino hice el discurso al estilo Peña Nieto con inglés y entonces llego me pongo enfrente de ellos y empiezo y empiezo es la que hermanos mayas y le suelto el rollo en maya y parece que revivieron esa es comunicación ¿para qué quieres tú ser dirigente de un grupo social si no te comunicas si no te comunicas con ellos? claro o sea cómo lograr comunicar otro ejemplo un amigo terco con que yo le inaugurara el congreso internacional de esas locuras de matemática superior que yo conocí en mi maestría y otras cosas más profundas pues yo llego a la reunión allá en un hotel de Cancún y me y sale mi amigo a recibirme estaba orgulloso que el gobernador fuera a inaugurar entro ahí me pone en el presidio y por no me olvido por aquí había uno con la pierna cruzada platicando con otro volteó a ver el presidio y siguió platicando igual estaban todos hasta esos no eran tantos yo dije qué incómodo es esto y entonces aquel dándome pero todo mi lugar y ahora dice tenemos con nosotros al gobernador constitucional del estado ven así y siguen su plática y pedimos al gobernador constitucional del estado Mario Ernesto lleno a Madrid y todo que venga aquí al podio a inaugurar este evento dije la madre esto no ay Dios ya lo dije no importa esto ya hoy se puede decir lo que sea mi caso me hace entonces no 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 aquí de aquí hablo le dije ni siquiera me paré quedé sentado le dije miren hey hey le dije por favor denme su atención un poquito ya se fijaron yo soy el gobernador creo que ustedes saben que es un gobernador en un estado donde sea yo solo vine aquí a decirles que me da mucho gusto que estén ustedes aquí y que puedan disfrutar de todo lo que nosotros podemos darle quiero decirles que ustedes van a tener el apoyo del gobierno para conocer nuestras bellezas para que luego cuando vayan a sus países a eso vine nada más aquí tenemos esto 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 y nada más y empezó la empezaron a interesar y rompió el hielo ese es el problema del político tú llegas y te pones a leer un discurso escrito o mejor dicho del gerente el político hace lo que usted hizo el gerente no sabe hacerlo entonces pero un político llega a ti y le lees una gente así ahora haciendo las tantas horas de tal del día tal de claro inaugurado si ni me falaban claro o sea como lograr comunicar según el artículo tal ya estamos en la recta final yo creo que estaría bueno don Tomás que hiciera una evaluación global de lo que hemos platicado porque ya en la recta final yo sí quisiera hablar de del Mario Villanueva después de de que es decir creo que si no me equivoco fue del 5 de abril de 1999 primero hay que decir una cosa una sola emisión es totalmente insuficiente para hacer una valoración integral del paso de Mario Villanueva por la gubernatura del estado el paso de Mario Villanueva del villanuevismo en la gubernatura del estado es una una parte crucial de la historia de Quintana Roo hay que revisarla bien hay sin apasionamiento no tienes por qué creer todo pero no tienes por qué entrar en en la incertidumbre total todos los seres humanos tenemos derecho a dar nuestro testimonio y a mí me consta me consta que Mario Villanueva adoptó una actitud política política durante todo su sexenio que cuando menos el trato con un servidor fue muy político y había que jugar en el escenario político y con el ajedrez político si no sabías jugar con el ajedrez político no te pongas a platicar con Mario Villanueva porque claro porque te va a poner en jaque y a nadie le gusta que lo pongan en jaque sin duda ese ese es un escenario de lejos claro sí yo creo entonces que hay que hacer una valoración más exhausta del villanuevismo en la vida política del estado de Quintana Roo todavía nos necesitamos más datos sí pero por ejemplo ahorita ya no da tiempo porque estamos al final de esta emisión pero el papel la visión de Mario Villanueva en el escenario geopolítico con los Estados Unidos el poder transcontinental ese hay que sentarse discutirlo cómo los viste cómo te trataron cómo todo o sea sí porque formamos parte del mismo escenario sobre todo en esta etapa de preguer de guerra claro sí no sé cómo cómo se mueven las cosas a mí que no vengan de que te puedes mover libremente porque ya estás como gobernador o como presidente de la república como no tienes límites entonces eso lo dejamos para otra ocasión porque ese es un tema muy largo pero yo quiero darte gracias por por introducirnos en el villanuevismo y queremos saber más de eso que sigue vivo todavía y sigue vivo sí gracias Tomás la verdad lo único que les pido es esa posibilidad que se liga a la sociedad yo siempre he dicho que a un gobernante lo juzga la sociedad claro no a uno mismo pero hoy se trata de hablar de uno y lo hago bajo una base estoy diciendo la verdad aquel que diga que algo perdón no es cierto pues lo podemos discutir para llegar a la verdad hay hay un mito con dos versiones una es que usted se entregó pactando con gente de Vicente Fox y la otra es que lo traicionaron ¿cuál es la realidad don Mario? la traición las dos cosas estaba pactada la entrega yo mismo ¿qué pasa? concluye el sexenio de Cedillo y llega Vicente Fox que además yo ya lo esperaba por algunas discusiones que estuve con Cedillo en algún momento y yo me alegro con Cedillo yo tenía que andar refugiado aunque jurídicamente ya era prófugo porque por palabras del Estado de gente del Estado Mayor presidencial me querían matar llega Vicente Fox y digo me va a ir bien es de otro partido entonces le mando una carta perdón y le digo señor presidente yo estoy dispuesto a entregarme sé que voy a la cárcel pero lo que pido es un juicio justo juicio justo bajo la base de que la Procuraduría no se meta no interfiera inventando más cosas que respete el sentido de la ley mi esposa y mis hermanas se reunieron con Fox perdón mi mamá no mi esposa mi esposa también andaba huyendo la andaban persiguiendo y tu hijo mayor ¿no? sí mi toda la familia este mi hijo mayor el otro Carlos Mario todos andaban huyendo es otra historia sí pero Carlos Mario no tenía problemas legales el que tenía era el mayor tampoco los tenía bueno se los crearon se los crearon pues no no tenía ninguno no fue un manejo que hicieron de tener acosada mi familia diciéndoles que había orden de aprehensión contra mi esposa mi hijo mayor ¿sí me explico? sí pero no había nada eso fue posterior a que yo estuve en la casa ahí están los documentos que lo demuestran o sea no no hay problema sobre eso entonces el mi mamá mis hermanas se reúnen y Fox dice que no hay problema va a haber un juicio justo le mando una carta al entonces procurador general Rafael Macedo de la Concha el general ese y le digo lo mismo y sale muy amigo de Hendrix por cierto muy amigo de Hendrix una subprocuradora no recuerdo su nombre pero ahí tengo la declaración tengo más notas de todo esto que las que se pueden imaginar y ella declara que yo me voy a entregar entonces yo lo tenía todo listo para ir a entregarme a la procuraduría en la delegación de la PGR en Cancún en López Portillo solo que antes iba a hacer una conferencia de prensa para explicar mi situación porque yo tanto a Fox como al general Rafael Macedo les dije yo sé que tengo que ir a la cárcel hay órdenes de aprehensión y no hay otra salida no hay problema nada más que sea justo el juicio que no lo manipulen desde la procuraduría y los dos me dijeron que no había problema pero la procuraduría traía otra intención Irving Trigo ustedes lo recordarán él decide hacerse testigo protegido de la PGR y declarar contra mí había un grupo en Cancún que estaba apoyando mi causa Irving Trigo se suma a ellos y mi ex chofer Manuel Chan que me estuvo ayudando unos meses me lo lleva hablé con él y demás dijo que me iba a ayudar y y un día llega mi chofer y me dice fíjese que Irving dice que urge que nos reunamos con él nos vamos le digo me fui en una camioneta que era de Manuel Chan una Nissan de doble cabina ¿dónde vivió en ese tiempo en Cancún en Bonfile en casa de Manuel Chan? él tenía un un terreno con una si me acuerdo una choza que ahí está él me acompañaba a usted entre los dos le hicimos el piso sí a puro este a hacha machete como dicen los campesinos que rompimos la piedra todo le hicimos el piso él fue su director de la policía judicial ¿no? sí le pusimos los miriñaques porque era una de un mosquerío era una choza abandonada la medio arreglamos Agustín y yo y entonces unos meses vivía en la casa de un hijo de Manuel Chan en Cancún que fue donde fui por primera vez a a Irving Trigo pero yo vivía en un una parte de arriba muy angostita ok para pues porque llegaba gente y no se debía saber que estaba yo ahí y dormía con uno de ellos como edredones un edredón que me acostaba en el suelo y sobre él y lo doblaba pero no tendría más que de ahí hasta aquí y ahí me la pasaba luego José Manuel me lleva de nuevo a su me lleva un tiempecito a su casa y luego me lleva de nuevo a su terreno en Bonfils fue muy no fue muy este acogedor pero pues acostumbrado desde niño a las cosas difíciles y con la esperanza esa de resolver pues no me importaba mal dormir o como estuviera la situación entonces vamos en la camioneta llegamos a Bonfils vamos por una calle y se para Manuel porque iba a subir venía Manuel Chan y yo en el frente y atrás Ramiro de la Rosa se para este Manuel Chan se abre la puerta y Irving Trigo pone el pie en el estribo de la camioneta y dijo sí, 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 mi amor sí, mi amor sí, mi amor y el chihuahua fuerte despidiéndose de amores ahorita llama la atención sube Irving empieza a andar el vehículo y nos sale enfrente varios vehículos que nos obstruyen el paso me dice Manuel Chan señor les voy a dar la vuelta no le dije párale, párale detente y atrás ya se habían parado otros que se llegaron enseguida le dije a Manuel ah en ese momento se para Manuel por los vehículos del frente y de atrás Irving abre la puerta y se va caminando también a Ramiro lo detuvieron nos quedaron los tres y les dije tranquilo vamos a bajar con las manos en alto pero tranquilo no se me preocupen entonces yo ya abrí bajé y se me acercó un muchacho no se me olvida un jovencito con una nueve milímetros pistolón ahí y estaba así me lo pone a esta altura más o menos a esta distancia en la cabeza y estaba así pero así debe que era inexperto si totalmente y luego el tamaño del del bandido que iban a detener entonces le dije tranquilo tranquilo le dije estoy detenido tranquilo no hay problema le dije estoy detenido y en eso llega su jefe y lo lo calma me agarra y me jala del brazo y me lleva al vehículo que tenían atrás lo esposaron no en ese momento no se me queda viendo antes de subirme al carro y como diciendo bueno no hemos hecho nada entonces me echa la mexicana me agarra así del cuello y me empieza a hacer así le digo espérate le dije pues cuál es el problema estoy detenido y me empieza a hacer así y me avienta sobre dentro del carro y ahí me agarra otro se sube otro y me agarran los dos y ahí me llevan y bueno me llevaron a la delegación de la PGR pero sí fue Irving Trigo quien me vendió ¿y por qué sale Ramiro de la Rosa? ¿eh? ¿por qué sale inmediatamente Ramiro de la Rosa? porque no tenía ninguna vinculación conmigo en todo eso ¿complicidad? no o sea no era mi cómplice nada en el momento en que él iba en el vehículo de una persona prófuga se supone que es cómplice sí pero se pudo probar que no tenía relación el cómplice era el que me llevaba que era Manuel Chan y ese sí se quedó en la cárcel el abogado de Ramiro probó que no tenía nada que ver si ha dicho que él me entregó también no es cierto no es cierto no mi historia es muy larga yo recuerdo en una ocasión Ramiro de la Rosa en una entrevista con el difunto Juan Emilio Calzón porque yo era muy amigo bueno no muy amigo era muy cercano en su momento a Irving Trigo pero yo tenía 18 años yo era un muchacho 18 o 20 años por ahí y y me acuerdo que Irving Trigo me habla y me dice oye ese Ramiro está diciendo pendejadas de mí y entonces me dice dile dile a Juan Emilio Calzón que voy a desmentir a Ramiro de la Rosa en su noticiero no 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 abajo de turquesa a la derecha uno negro del libro de Irving para empezar yo daba un comentario en el comentario editorial dije que Ramiro de la Rosa había sido uno de los que traicionaron a María Villanueva pero no es cierto y yo lo dije Ramiro fue y no y no me desmintió sino que además me acusó de chayotero en su porque así es Ramiro así es Ramiro así es él o sea él él quería defenderse de meditándome se fue contra mí cuando no entendió que yo no tenía nada contra él y entonces pero ya ya estaba pactada la llamada de Irving Trigo y entonces Irving Trigo llamó a turquesa y le dijo no te hagas pendejo tú fuiste el que pusiste a María Villanueva y Ramiro se puso así pero no es cierto incluso esto de Irving es todavía más fuerte en principio cuando está en la cárcel y no les esperaba lo que pasa es que estoy saca y saca documentos este es el libro de Irving Trigo el caso Cancún si lo recuerdo si como no si si él pone ahí que yo soy inocente para que lo vea la gente por favor él pone ahí claramente que yo soy inocente y que esta era una maquinación perversa contra mí y otras personas como no y al final dice que él está dispuesto a declarar en mi favor de hecho su hermano Eric Trigo que también lo detuvieron junto con Irving Eric Trigo declaró a favor de ustedes tengo los pelos de la burra en la mano de este muchacho Eric Trigo de Eric Alfons Trigo que es policía municipal en Cancún por cierto mira miren lo curioso los detienen a los dos los sueltan en 2001 creo Eric Eric dice que va a demandar a la PGR tengo las notas de periódicos y hace este libro y lo presenta donde dice que todo es en contra mí y todo falso después algo pasa porque él se vuelve testigo protegido y declara contra mí declara que yo me reuní en la Guadalupana ¿se acuerdan allá en Cancún? en la Plaza de Toros ajá en la Plaza de Toros con Miguel Mario Angulo que era el el de seguridad pública y otros mi cuñado José Luis Salamilla y que él escuchó cuando yo dije que esa tarde nos reuniríamos el metro y yo y que el metro iba a poner la seguridad ¿sí saben quién es el metro? así es Ramón Magaña a quien se acusaba de ser el líder que ya murió ¿no? no muerto pero fue absuelto de todo esto él está en la cárcel por otro problema decían que era uno de los líderes del cárcel del Golfo de Juárez de Juárez era mi protegido y por eso estoy en la cárcel y él tiene años que lo absolvieron de todo está en la cárcel por otro problema pero pues si él no cometió ningún delito pues yo cuál delito cometí claro estas son las incongruencias en mi caso ¿qué pasa con Irving? ahí está esa declaración que no tiene sentido también declara para empezar don Mario para empezar ¿qué papel jugó Irving Trigo en su gobierno porque no fue funcionario público? no él trabajaba su empresa ¿por qué lo vinculan con Irving Trigo? él sí lo fue cuando era este presidente municipal yo de Cancún por eso pero del gobierno él fue su director de seguridad no yo creo que aquí lo que ocurrió es que le encontraron algo indebido a él y a su hermano los detienen los llevan a la cárcel y acaban soltándolos tal vez después pero los detienen por el caso Cancún sí por el mismo caso pero no tenía nada que ver conmigo ellos y es cuando a él le ofrecen y él dice que no saca este libro dependiendo pero si era su amigo cuando usted era gobernador si era su amigo Irving Trigo si iba a sus eventos si participaba en no tenía yo relación con él no o sea claro que tuve buena relación con él pero no lo veía en los eventos o sea Irving no participaba realmente no le encargaba cosas extraordinarias nada no teníamos relación nada para mí él andaba en sus negocios que eran privados una agencia de seguridad privada que de ahí es donde le sacan y él mismo lo declara posteriormente al libro declara que se acercó un agente del metro que le dijo que le iban a apoyar que compran dos Volkswagen uno a su nombre y otro a otra persona todo eso viene en declaraciones que me sé de memoria de tanto que he leído el mendigo expediente pero bueno aquí lo curioso es que cuando estoy en Estados Unidos lo que quieren es quedarse con mi dinero y por la presión de México del gobierno de México dejarme para siempre en la cárcel digo por presión del gobierno de México porque si ustedes ven el expediente de Estados Unidos fue hecho en la PGR no hay un expediente en Estados Unidos contra mí es mentira que los gringos me hayan investigado todo el expediente hasta los documentos dicen certificado por la PGR y son del expediente penal de México y me ponen cuatro testigos protegidos que son de aquí de México de los que me acusaron ¿entre ellos sirve? no ahí no aparece no, no, no en Estados Unidos tiene un sistema muy llámela simpático una vez que te acusan tú no sales libre ahí sí tú eres culpable y yo les interesaba fuera culpable porque me mandó el gobierno de México con un expediente con testigos de la PGR y ya fue con Calderón ¿no? sí él y García Luna entonces este Eric Alfons me manda una carta ahí la tengo firmada por él donde dice que a su hermano que su hermano está en Florida lo están preparando para ser testigo en el juicio contra mí y que le estaban dando no me acuerdo si 300 o 390 mil dólares y que él se enojó mucho con su hermano hasta se lo dijo a su mamá y le dijo a su hermano que no se valía que él estuviera declarando cosas que no eran ciertas contra mí esta es la última declaración de Eric Alfons Eric Trigo y aquí la tengo que de plano mandó al cuerno a Irving a Irving y este y esto fue muy importante porque el Irving nuevamente se va contra mí primero me defiende luego se va contra mí y luego vuelve contra mí los gringos querían que yo saliera culpable como diera lugar y el gobierno mexicano los presionaba para eso ahí ayudó mucho de Hernán Salvati no ah sí sí perdón en 2012 o sea para su liberación en Washington ayudó a Hernán Salvati Hernán Salvati hace una declaración en que precisamente fue su verdugo prácticamente sí donde le dice al juez toda la verdad le dice ese hombre es inocente no es cierto esto y esto y esto en la procuraduría había un fondo donde comprábamos sacamos dinero para los testigos si da toda la verdad si conocen la declaración si no se la sí una parte aquí la tengo y la he hecho hay que tratar de ser un poquito más concretos porque ya estamos en las últimas no 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 está bien está bien pero al final de cuentas nos hemos extendido tanto y es que de verdad vas a tener que editar no bueno vamos a editar siempre editamos hacemos un en vivo y editamos vamos a tener que hacer obviamente primera segunda y tercera parte sin duda alguna pero es la historia muy grande pero sin la claridad de esa historia hay oscuridad en el en el ir y venir de Quintana Roo no sin duda Mario Villanueva lloró en la cárcel no Mario Villanueva se mantuvo siempre una vez si que fueron mi hermana y mi cuñado y se me salieron unas lágrimas Adriana y Luis no este Ileana Ileana perdón y Luis es que Adriana es su hija no Ileana mi hermana Ileana y mi cuñado el marido de mi otra hermana así no Adriana este Jorge Miliano si me salieron unas lágrimas el problema de un preso como yo cuando menos es la impotencia tú sabes lo que hay que hacer y te das cuenta que te tiene cerrado el camino claro no yo hace mi ventaja llámanle así es que siempre he aceptado mi realidad y no voy más allá de quejarme de mis condiciones miren ese monte ese terreno es de nosotros yo soy aquí al lado de este fraccionamiento está el rancho lo que fue el rancho de mi papá el mostrenco no el mostrenco es enfrente al lado del mostrenco no enfrente del mostrenco estamos enfrente del mostrenco por eso te refiere al mostrenco o al lado del mostrenco el mostrenco era fue el rancho de mi papá que luego a eso se refería usted no y mi papá hizo su rancho acá al lado enfrente del mostrenco ah ok 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 Ahí, hacha y machete, tumbamos monte, sembramos maíz, frijol, como campesinos, tipo agricultura maya. Entonces, ¿qué creen que no me da ganas de meterme allá y andar? A mí me encanta la selva. Pero tiene fe. Totalmente. Ya pasó lo que, de verdad, usted no es para hacer un libro ni una historia, es para hacer un ejemplo de vida, ¿no? ¿Sabes cuántas enfermedades traigo? Y me veo así tan firme. Hipotiroidismo, artrosis, que es una artritis pesada. Epoch. Ahorita les voy a mostrar mi dificultad respiratoria, miren. O sea, si aspira fuerte, obviamente no contiene. Es que los bronquios, si los bronquios son así, yo los tengo así de cerrados. No le ha dado COVID. ¿Sí? Le dio COVID. El año pasado. No me morí. Pero yo diario, diario, yo tengo una farmacia allá arriba. Diario tengo que tomar esteroides y broncovirus. Es metafórico, ¿eh? Para poder respirar. Y todavía así, miren. Ahora, quiero respirar fuerte en la exhalación. No puedo, yo no puedo correr. No puedo caminar rápido. Este, sin embargo, pues no le hago caso. Ahora me resultó, cuando fui al cateterismo en el Galenia de Cancún, problemas de... El año pasado, ¿no? Cardiopatía por enfermedad isquémica microvascular. Que quiere decir que el corazón es así. Todas las arterias coronarias, ya supe que son las que sean coronarias porque hacen corona. Pues tengo varias tapadas, pero no se pueden operar porque son tan ínfimas. Más chicas que un pelo, me dijo el cardiólogo. Eso implica que he tenido, tuve un síncope ya. He tenido desmayos. Por eso dije, anoche que me puse a chapear y a sumar... No, de hecho, la primera entrevista que teníamos pactada la tuvimos que posponer precisamente porque se puso mal, ¿verdad? Entonces, pero mi ventaja es que no le hago caso. Acepto mi realidad. Mentalmente hay que estar sanos. Estaba yo con mi esposa, abrimos la puerta y va un viejito, digo yo, con su mujer y llevan la carriola de la nieta. Dice mi esposa, sí, me gustaría ir contigo. A mí también, pero luego le digo. Tiene fe que va a salir de aquí, ¿verdad? Sí. ¿Ya salió de la cárcel? Todavía no es tan sencillo. Mira, miren, yo estoy aquí exclusivamente por protección contra la pandemia. Eso dice el acuerdo del magistrado. Terminando la pandemia me deben regresar a hacer eso. Mientras tanto se está gestionando la prisión domiciliaria. Ah, ok. Que quiere decir que ya me dejan en la prisión. Como en el caso del Vester, ¿no? Ajá. Pero en mi caso lleva tres años, ocho meses peleándose y la niegan. Dígame una cosa. ¿El gobernador Carlos Joaquín lo ayudó? Sí, me ayudó. Sí, se ha portado bien cargos. La verdad, en ese sentido no tengo que dejar con eso. Sí, porque, digo, finalmente es la autoridad estatal y tiene que dar, de alguna forma, políticamente, aunque jurídicamente no, políticamente la venia, ¿no? Sí, para, por ejemplo, para estar aquí, sí, se ha ayudado. No, no tengo que dejar en ese sentido. Pero mi caso es federal. Sí, yo sé, yo sé, pero de todas maneras... Por eso tengo guardia nacional allá. Yo sé. Y no me están cuidando. Iba a decir algo. Están cuidando que no me peleen. Ya estamos en la recta final, don Tomás. ¿Iba a decir algo usted? ¿Iba a preguntar? Ya, ya estoy exagerando. Solamente decir, necesitamos profundizar porque la gente de Quintana Roo, especialmente la del sur del estado, necesita recuperar la confianza en la política. Y solo ha tenido un líder político, que es Mario Villanueva. Y es necesario aportar datos para que la gente recupere porque vienen las nuevas generaciones y las nuevas generaciones deben de fortalecerse políticamente. Y eso está más allá de un proceso legal. O sea, Mario Villanueva tiene el poder hoy de poner los elementos para que la sociedad del sur empiece a caminar políticamente fuerte. Mario Villanueva se reúne con mucha gente, ¿no? Aquí en su arraigo. Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Y ya se reunió con Mara Lezama? Sí, sí, claro. Me he reunido con todos. Y con Mara sí. Y la realidad la estoy apoyando. La está apoyando ya. Mara va a ser la gobernadora. ¿Qué es importante entre lo que decía Tomás? Pues de que le echen su mirada al sur. Ayer estuvo aquí, estuvieron 15, ¿qué? 12, 13 personas. Anterior hubieron 30. El representante es ayer de comisarios ejidales y demás de toda la zona limítrofe. Antier fueron secretarios generales de los sindicatos de la coalición del transporte de todo el estado, más los comisariados de los ejidos donde va a pasar el tren Maya. Buscan apoyo para resolver sus problemas porque CATEM los está ahogando. Ustedes saben de este problema. Sí. Y bueno, yo lo que estoy haciendo es tratar de conducirlos hacia Mara, que será la gobernadora, para que los atienda. Pero acuden a mí porque sienten alguna confianza. Muchos como Enrique Rosado, ayer. Antier, el secretario general de la coalición del transporte que vive en Cancún. Un viejillo que viene así, pero qué fuerte habla. Hasta le dije, Agustín, cuando yo llegue a esa edad, quiero ser igual. Vienen, pero ¿y en el sur? El problema es que te dicen, no nos atienden, no nos escuchan. Y en gran parte es mi tarea. Ver que, como dijo uno de ellos ayer, Cancún está hecho, Playa del Carmen también. Y nosotros. Entonces, me acordé que cuando yo, me dice Salinas, ahorita los sectores del partido se están pronunciando en tu favor para que seas el candidato. Me acuerdo mucho porque me la quedé viendo y le dije, chingado. Y se quedó así, Salinas, ¿qué pasó? Pues en serio, le dije. Estamos así, sí, me dijo. De veras, le dije, sí, me dijo. Pues solo porque usted me dice lo creo, le dije. Terminó la plática y ya me dijo, ve a ver al secretario de Nación, luego al presidente del partido. Y me dijo, bueno, y me dijo, te hago una encomienda, une al norte y al sur. Me lo dijo en ese tiempo. Yo me jalé gente que ayudaron al sur, como Artemio Santos, Pancho Córdoba, Roberto Chapur, que estuvieron apoyando al sur y a la zona maya en el intercambio comercial y de inversión. Y otros más, pero se requiere que esa labor se lleve a cabo porque hay un desequilibrio. No importa que el norte crezca turísticamente, todo lo que sea, así debe ser. Pero el sur necesita. El gobernador que entre no solo debe fortalecerlo, ver que hay más turistas, que le ganemos a la competencia internacional. Pero debe ver que el sur se desarrolle. Don Mario Villanueva de Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, de 1993 a 1999. Un personaje con el que podemos platicar y hablar, no un día, días enteros. Hay mucho que decir, pero creo que abordamos temas torales que le van a ayudar a las nuevas generaciones a entender cómo fue la historia en el gobierno de Mario Villanueva de Madrid. Y yo agradezco a nombre de Contrapunto, Cancún Channel, toda la atención que nos ha brindado y que, por supuesto, nos ayuda a hacer nuestro trabajo periodístico. Y, por supuesto, obviamente a don Tomás, que es mi fiel compañero. Gracias por recibirnos, Mario. De verdad. Y me quiero despedir con un abrazo. Nos vemos pronto. Este fue Relatos de Don Tomás con Ño Atanestrada. El tema, Mario Villanueva de Madrid. Hasta la próxima. El tema, Mario Villanueva de Madrid. El tema, Mario Villanueva de Madrid.